Hubo un enfrentamiento en el destacamento de la Sedena en Esperanza. Pobladores de ese municipio llegaron con machetes y palos para exigirle a los militares que les devolvieran las armas decomisadas durante un operativo. Además, querían que dejaran en libertad a un presunto ladrón de combustible. Durante el conflicto hubo detonaciones. Los inconformes bloquearon los accesos a la autopista Puebla Orizaba y la carretera federal a la altura de Esperanza. Un par de horas después, la situación regresó a la calma.